Hola chicos, ¿qué tal? Soy Mr. Ortega. Feliz lunes, espero que hayan tenido un bonito fin de semana, que hayan descansado, que hayan hecho muchas cosas divertidas, pero sobre todo, que se hayan quedado en sus casas, cuidándose mucho y asegurándonos de que todos estemos sanos. Hoy es lunes 11 de mayo, y recuerden que a partir de esta semana vamos a tener nada más una clase de Zoom, que será los días jueves. A partir de ahora, los días lunes, yo voy a grabar la clase y se la voy a publicar en mi canal de YouTube para que ustedes la vean y así puedan tener la clase a la hora a la que ustedes quieran. ¿Ok? Bienvenidos a nuestra aula virtual nuevamente y comencemos. Vamos a empezar con las palabras de alta frecuencia de la semana, que son las siguientes. Aquí está. Feliz semana, comencemos con palabras nuevas. Paciente. La madre es muy paciente con su hijo pequeño. La madre es muy paciente con su hijo pequeño. Siguiente palabra. Creció. El árbol creció muy alto. El árbol creció muy alto. Vean que la palabra creció tiene tilde en la O. Por lo tanto, la letra O suena más fuerte. Comió. El niño se comió toda la hamburguesa. El niño se comió toda la hamburguesa. Leyó. La maestra leyó un cuento a toda la clase. Leyó. La maestra leyó un cuento a toda la clase. La maestra leyó un cuento a toda la clase. Habló. Giselle habló con sus amigos ayer por la tarde. Giselle habló con sus amigos ayer por la tarde. Escuchó. El niño escuchó su canción favorita. El niño escuchó su canción favorita. El señor sintió un fuerte dolor de barriga. El señor sintió un fuerte dolor de barriga. Ahora vamos a practicar. Vamos a releer las palabras todos juntos. ¿Ok? Vamos a ver. Paciente. Gisió. Comió. Leyó. Habló. Escuchó. Sintió. De nuevo. Ahora ustedes solos. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver ahora. Lo que sigue. Es el momento de nuestro muro de conexiones. Recuerden que lo hacíamos en la escuela. Y ahora lo vamos a seguir haciendo de manera virtual. Welcome. Bienvenidos. Bienvenidos. Esperemos que todos estén muy bien. Muro de conexiones. Mapa. Map. Símbolo. Símbolo. Map. Key. Leyenda. Texto informativo. Informational text. Revisar y editar. Revise and edit. Propósito del autor. Author's purpose. Comparar. Compare. Africo. Africo. Antes de que se me olvide. Tengo aquí. Las palabras de alta frecuencia. Y tenemos aquí una sopa de letras. Es muy fácil de hacerlo. Vean. Yo aquí ya encontré la primera palabra. Y estas son las palabras que ustedes tienen que encontrar. Luego en ClassDojo. Yo les voy a publicar el link. Para que ustedes lo hagan. En su casa. Puede ser con un teléfono. Con una computadora. Con lo que sea que ustedes tengan. ¿Ok? Bien. Sigamos. Revisemos el material de la semana 7. Es muy probable que a ustedes les haya llegado. O que les va a llegar. Este material que tenemos aquí. Segundo grado. Semana 7. Español. En casa. ¿Ok? Ese es el material. Que ustedes. Van a recibir. Esta semana. Y vamos a trabajar hoy. En el primer ejercicio. Lee los siguientes textos. Y luego responde las preguntas. Lombrices movedizas. El cuerpo de una lombriz. Tiene la forma de un tubo. Dentro de otro. En el exterior. Tiene un tubo de músculo. En el interior. Tiene un tubo que rompe el alimento. Las lombrices de tierra cavan largos túneles bajo tierra. Los túneles protegen a las lombrices del calor y de la luz del sol. También ayudan a que las lombrices de tierra se escondan de los animales con hambre. A las lombrices de tierra a veces se les llama buscadoras nocturnas porque salen de noche a alimentarse. Usan la boca para meter hojas y plantas muertas dentro de los túneles. Los granjeros aman las lombrices de tierra cuando las lombrices de tierra cavan túneles hacen espacios en la tierra. El espacio ayuda a que las plantas reciban lo que necesitan para crecer. Las lombrices de tierra pueden ser pequeñas pero tienen un gran trabajo. Las lombrices de tierra ayudan a que las plantas crezcan. Vean, estas son las lombrices de tierra. Aquí está su boca, su clítelo, el orificio anal y segmentos o anillos. Estas son las partes del cuerpo de una lombriz de tierra. ¿Las han visto? Esta es una lombriz de tierra. Luego, en este material que ustedes tienen en su casa o que van a recibir, hay algunas preguntas. Y vamos a trabajar juntos en estas preguntas. Y estas son algunas posibles respuestas que yo tengo a las preguntas. Pregunta número uno. ¿Por qué el autor nos dice que las lombrices de tierra tienen un cuerpo en forma de tubo? Pues porque quiere que aprendamos cómo son los cuerpos de las lombrices de tierra. Siguiente pregunta. ¿Qué evidencia en el texto usó el autor para apoyar la idea de que los túneles protegen a las lombrices de tierra? El autor usó varios ejemplos. Siguiente pregunta. ¿Qué razones usa el autor para decir que las lombrices son buscadoras nocturnas? Porque salen de noche. Esa es la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué evidencia en el texto nos muestra que los granjeros aman las lombrices de tierra? Y la respuesta es, nos dice cómo las lombrices benefician o ayudan los cultivos. Y la última pregunta, ¿por qué el autor considera que las lombrices de tierra tienen un gran trabajo? Y la respuesta es, ¿por qué contribuyen o ayudan a que las plantas crezcan? Bien, eso es todo. Vean que hoy fue muy rapidito. Y yo voy a publicar este video en YouTube. Cuando lo vean, denle me gusta. Escriban su nombre para saber que vieron el video. Y luego, díganle a su papá lo que aprendieron en clase. Gracias. Gracias. Gracias.